Buenas tardes amigos, nos encontramos en Paisandúar, Uruguay, en la tierra de los iracundos y hemos estado en las actividades por el recordatorio de los 26 años de la partida física de Eduardo Franco y nos encontramos con un amigo acá también que hizo un homenaje a Eduardo y a Bosco también que se va a presentar, fue un gusto encontrarlo aquí en la terminal de buses Encantado, bueno, una alegría enorme de encontrarte entre los cuantos años ¿Se lo puede presentar para el público, a los fans iracundómanos? Mi nombre es Omar Fagundes, soy sanducero, cantor, músico y fui amigo de Eduardo Franco Prácticamente puede ser que Eduardo murió prácticamente en mi brazo Y bueno, mi amigo de todo eso también, de San Bosco Vemos una foto a colores que está con Eduardo Franco en la RCA, me parece un estudio El estudio de la RCA, Víctor, sí, en la RCA fue en el año, febrero del año 78 Eduardo nos llevó a hacer una prueba de grabación al estudio de RCA en esa edición Cuando teníamos, fue integrante de un dúo que era el Uruzán ¿El dúo? Uruzán que quería, que era el Uruguayo San Luis Ah, interesante Y bueno, durante 32 años estuvimos con ese dúo, con Omar Nóvila Y yo que soy, mi nombre es Omar Fagundes Y a partir del 2007, bueno, estoy cantando solo, nuevamente como solista Este, desde el año 2007, con el nombre artístico de Fagundes Y he tomado mi apellido como nombre artístico Interesante Y también, bueno, hemos escuchado a algunos fans del tema dedicado a Eduardo Franco, mi amigo Eduardo Franco, el cantor, ¿no? Alpoeta, amigo y cantor se llama Alpoeta, amigo y cantor Que nos puede contar Que yo la, la escribí a los 15 días más o menos de, de la muerte de Eduardo Y está grabado muy, muy caseramente, o sea, como para no olvidarme de la melodía Unos 15 días después de su muerte Este, estamos hablando de febrero de 89, ¿no? Este, y varias veces tuve que empezar a grabarla porque Empezaba y no podía terminarla porque el llanto mejoraba la boca Sí, pues son recuerdos, ¿no? Que eran, ¿no? Y, bueno Son emociones muy grandes, muy fuertes Yo siempre dije que Eduardo Franco fue un poncho Y con ese poncho de amor, de sabiduría que tenía Eduardo Cubría todo lo que nos rodeaba Así es Así es, ¿no? Son tantos recuerdos como los iracundos, Franco Gracias a ellos conocemos la tierra de Isandú Eduardo, un creador, un innovador en la época Adelantado, también se nos adelantó en el camino Y, bueno, para el Padre Dios Lleva a los inteligentes, los lleva primero Entonces, bueno, por algo lo llevó tan temprano Como también años después lo llevó a Sergio Y, bueno, para hacerlo junto a él Precisaba ya en la Orquesta del Cielo Precisaba creadores, precisaba músicos En esa gran orquesta que hay en el cielo De ángeles, creadores y figuras descollantes De todo el universo Así es, amigo, Marfa Búndez Un gusto, duelo por sus palabras, por su tiempo Y, bueno, ya en este finalizando estos días de actividades Bueno, agradecido por su tiempo Y, bueno, algo más que agregar Unas palabras a los amigos fans iracundomanos Que van a escuchar y ver el video Simplemente a todos los fanáticos de los iracundos De la música y de la poesía de Eduardo Franco Bueno, que la música de Eduardo Franco y de los iracundos no van a morir nunca O sea, simplemente donde suena una canción de los iracundos Cantando una vez de los iracundos los estarán recordando Y los estarán manteniendo vivos siempre a Eduardo Franco Porque Eduardo no se fue, Eduardo está con nosotros Adentro del corazón de cada uno de nosotros Así es Un abrazo grande para la Perú hermana Y, bueno, y para vos, hermano Gracias por estar en mi tierra Bienvenido Y las puertas quedan abiertas para cuando quiera volver